San Pancho Noticias Aproximadamente a las 9 de la noche de este viernes 24 de abril, se reportaron detonaciones de arma de fuego de alto calibre, y al menos tres detonaciones de granadas, en lo que al parecer fue un enfrentamiento. Esto ocurrió en la colonia Santa Anita de San Francisco del Rincón Guanajuato. Se habla de algunos lesionados y detenidos, aunque no se ha confirmado oficialmente. Policías municipales llegaron para acordonar la zona. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias San Diego Si San Diego